¿Cómo te llamas? Y nombre de artista, ¿cuál es tu nombre de artista? Luca González ¿El trapecista o el payasito? El trapecista El trapecista del circo con el truco más peligroso de la vida ¿Te acuerdas con él? El truco que le dio, ¡bravo, bravo! Le acabó el truco, ¡bravo! ¿Te acuerdas con él? ¡Aquí viene el truco, ¡bravo! ¡No, mira González, el truco peligroso lo que se hace! ¿Ah, no es ese? No, hace el truco, mire, mire el truco peligroso que está haciendo ¡Bravo! ¡Aplaudan, si les gustó, aplaudan! ¡Bravo! Muy bien El artista del circo, ¡no, González, el malabarista! ¡Con ustedes! ¡Despirarse, despídase de la gente! ¡Muy bien!